hola amigos estoy de vuelta con un nuevo vídeo de minecraft y de la serie este world rack z así que vamos a empezar el texture pack que estoy usando es la de fight full 64 x 64 el texture pack como que se me hizo un poco difícil al tratarlo de buscar pero bueno así que vamos a poner el nombre de la serie de la supervivencia vamos a ponerle este a ver no era este bonus chest para así este tener las herramientas más fácil y estar ahí minando más rápido para que así no se haga muy largo el vídeo porque por sí puede ser más de 30 o 20 minutos no sé ahí no me digas que me traje a no yo pensé a ver lo que tengo que hacer es que se vean los fps voy a bajarle el render para que no se la llegue ahora tengo que esperar a que se oye no mames que me se transportó me transportó en una isla en medio de la nada es en serio no mames pero ahora como le haré para sobrevivir si no tengo este niño como se llama para hacer comida este tener monstruos de lo único que tengo es un árbol y algo de manera y algo de herramienta ver voy a pasar el vídeo porque salió muy mal esta cosa la verdad me salió muy mal así que a ver voy a pausarlo listo al parecer ya a ver me tocó un avión más de las maderas de abeto no sé cómo se llama el avión más la verdad pero bueno voy a comentar yo ya le di en activar en la opción de los el cofre de ayuda donde estará por cierto el cofre perfecto un hacha de piedra ahora lo que necesito son las antorchas ahora sí vamos a empezar a hablar con los más rápido este también quiero decirles que también estoy creando un servidor de discord pero aún no lo tengo ahí este aún no he invitado a la persona porque aún le hace falta con unos cuantos bots voy a bajar la música porque últimamente en discos se han esté tratando bueno un grupo de riders han estado atacando los servidores de discord y supongo yo a ver y supongo yo que este es su raider sólo se dedican a regular este que los servidores que sean así como tipo tóxicos y algo por el estilo así que mi servidor no va a ser de pura toxidad o de que se o de tóxicos este de hecho ahí le puse unas cuantas reglas de que pasarla bien y este que más también creo que haré una pequeña review del servidor pero no estará listo eso sí este no voy a necesitar ni ayuda ni nada porque luego es que ya ni confío en las personas porque luego me lo pueden tratar de rabiar así que este yo mismo lo puedo hacer es algo de trabajo pero bueno a mí me gusta hacer este tipo de trabajo así por computadora ya que cada vez que juego me aburro y ya no tengo nada que hacer así que ya me pongo a editar por photoshop o hago o le pongo más bots al a mi servidor de discord o es que cuando me aburro este como se dice ahí me pongo a hablar con los miembros de nexajeros así pasando memes y todo eso pues bueno cuando tengo tengo ya de por sí en 61 ya entonces yo creo que con eso hasta ahora solo tengo que buscar el lugar donde tengo que hacer mi casa bien casi me tocó una bioma ahí está perfecto ya tengo material otro tipo de material de madera tengo comida bueno los cerdos no los puedo hacer como granja porque este si los mato no sé cómo se dice no se podrán así si trato que hagan que esos cerdos tengan este así que se generen más creo que no va a servir de nada porque si mato uno por necesidad de comer por ejemplo ahorita ya está bajando mi barra de hambre así que este no creo que me sirva así que bueno los pollos si me pueden servir si encuentro unos cuantos pollos entonces haré dos partes unos para este matarlos y hacer la comida yo parezco este un asesino de pollos pero bueno y la otra parte es donde los pollos este pongan sus huevos y este yo lanzo esos huevos a la parte de la para la parte donde tengo que matar los pollos por la comida también puedo hacer la granja de cultivos aunque casi no soy muy experto en hacer eso lo del darkstone este traté de hacer una máquina de cultivos en la anterior serie de mundo tinta pero no casi no me sirvió que digamos pero bueno este a ver si por acá aquí que hay una cueva perfecto una cueva para minar y es algo profundo que entonces a ver voy a voy a tener que subir un poco el render porque casi ni veo nada o sea yo creo que por acá sería un buen lugar para hacer mi caso eso creo que tengo que expandir un poco más el terreno eso me va a costar de hecho mucho de expandir el terreno ahora voy a tener que crear una mesa de crafteo a ver usar esta madera que de por si no tengo este tipo de madera ahí esta si ven que durante si ven que el juego se traba cuando ustedes ven el gameplay este si lo ven algo la guía del juego este es porque el programa creo que no lo no le deja hacer que vaya más rápido porque cuando yo estoy empezando a jugarlo no me va muy lajo ahorita voy a 180 fps no porque ni se me traba ni nada así que bueno ahora tengo que buscar el lugar donde voy a tener que minar a ver ya está quemando esta cosa a ver creo que por acá hay una cueva no entonces me tendré que ir a la cueva donde que encontré ah pero primero necesito hacer la escalera a ver voy a tener que crear entonces la la pala y luego la espada para la espada para matar este a los este a los animales para tener comida bueno les voy a matar unos cuantos este ya ahí cuando ya tenga este mucho trigo este ya ahí dejo de matarlos y ahí trato de conseguir por lo menos a los pollos oye en serio no me gusta nada para nada esa música que suena el ambiente de la cueva según que este esos sonidos de cueva son de los este trenes o algo así porque lo he visto en un video de que son trenes de este así bajo tierra pero los que dicen que lo de Herobrine y todo eso de hecho yo me había encontrado Herobrine en la versión 1.5.2 aún lo recuerdo aunque ni sé si era él pero es que si lo encontré en un mundo plano y este ahí estaba Herobrine dentro de la casa así que ahí fue donde ya me enteré que existía un fantasma dentro del juego aunque ya de por sí ya ni creo que en eso porque ya pasó de moda eso lo de Herobrine ya no estamos en 2013 o 2012 voy a crearme un mejor pico y la espada también voy a tomarme un poco de refresco porque ya me estoy este secando a ver a ver a ver listo ahora sí me siento cerdito pero tengo que mantenerte para tener este comida a no de este morirme de hambre a ver este creo que no no creo que funcione si si mato a los cerdos o las vacas este la comida o el cuero este se me puede ir se me puede ir a la ¿cómo se llama? a la lava creo que por acá hay una prueba para hacer creo que sí a ver lo que no tengo es mucho cobblestone o piedra labrada para hacer el horno a ver si no me encuentro un creep o un esqueleto porque se me va a quitarme este algo de que digamos este algo de vida aunque de por si aquí en esta versión no tiene el slow mode para atacar la verdad es que detesto algo de eso de slow mode porque no me deja atacar bien a los monstruos y este de por si tengo que hacer unos cuantos combos pero un poco lejos de los monstruos de los zombies, creepers, esqueletos, las arañas si hago unos pocos combos para ese monstruos pero casi ni me salen bien pues bien ya tengo carbón para la comida ahora solo tengo que subir acá a ver hay que me estrobo esto llevamos 10 minutos ok vamos bien de hecho a la primera me salió algo mal porque me me llevo una a ver espérenme es que ay perdón por eso es que están anunciando a ver espérenme listo tuve que cerrar un poco la ventana a ver si ya no se escucha si es que de por si este tengo que estar en un lugar que que no haga mucho ruido un tip de ser youtuber de hecho lo vi en un video de tips de ser youtuber porque necesito estar en un ambiente de silencio que no haga ningún ruido ahorita mis gatos este por pura suerte mis gatos están dormidos porque cuando se despiertan parecen que no tienen llenadera para comer este de todos los días tienen hambre y les doy como una bola de croquetas y este y ahí se me quedan viendo que quedan más croquetas o o es que también les doy pollo o algo de carne ya se me está haciendo de noche así que este tal vez mate unas cuantas arañas y para tener la lana y hacerme la cama ya sepa que no se me haga así como de muy de noche vamos a ir a explorar esta camina o la cueva perdón a ver ahí esta bien pongo otra torcha bien vamos a ir ah perfecto hierro lo que más me gusta de estos tipos de cueva es que siempre hay mucho carbón y hierro para ya este tener armadura o este también el carbón para este alumbrar este todo el terreno y así para que no aparezcan los mobs o monstruos a ver ahí está un poco más ahí está listo que que está en normal se supone que tiene que aparecer un monstruo mmm no lo veo pero bueno voy a picar el hierro que está acá también voy a tener que este tener la ¿cómo se llama? ¿cómo se llamaba? el print no sé cómo se llama en español pero es que no lo tengo el juego en español si lo cambio el idioma tal vez se pueda crashear el juego o es que se detenga el video así que mejor lo voy a dejar así de hecho eso lo hubiera lo hubiera hecho antes de empezar a grabar ok escuché un portal en serio creo que escuché un portal un portal eso es lo que más me da miedo de explorar este tipo de cuevas ni encima de un jugador bueno al parecer la grava es porque la cueva se ha estado cayendo al parecer la grava es porque la cueva se quiere caer bueno pero si se escuchó como pues si de hecho ya este siempre me ha dado miedo de de minar en las cuevas así de un jugador de hecho ni sé porque si me daba algo de miedo al minar en la versión 1.5.2 era la versión más reciente al parecer en 2013 creo este yo no sabía mucho de minecraft así que tuve que ver unos tutoriales de cómo se craftearan las camas, las herramientas las herramientas este y que más este algunas otras cosas y ya supe como se jugaba de hecho me había encontrado una aldea y luego es que me había hecho una mina bajo tierra yo no tenía mucha armadura o comida bueno también ambos obviamente y este me estaba muriendo de hambre y luego me mató un zombie aldeano ya que no pude proteger la aldea porque no sabía mucho del juego bien ya creo que con eso basta bueno voy a seguir minando un poco más que hay más este hierro bueno al parecer aquí está tapado por esa parte vamos por acá aquí hay más hierro otra cueva más hierro bien no tengo suerte de encontrar este las como se llaman los diamantes hay que ser minero picar y ya no me sé la canción bien ya me estoy perdiendo ya debería de este dejar acá bien entonces voy a dejar de este de caminar por la cueva porque si no me puedo perder de hecho ni soy bueno con las coordenadas de hecho las coordenadas a ver son 39 118 x y z 262 39 118 me me guio más por las coordenadas que dicen porque la de arriba casi y las entiendo que había puesto una una torcha de arriba de la del hierro creo no sé un hongo de hecho para tener el cultivo de los hongos creo que debo de tener este el cultivo debe de tener al menos este sombra para que así este como se dice para que así se reproduzca no sé como se llena de eso bien voy a voy a tener que abrir la ventana porque hace mucho calor listo ya que termine la grabación me voy a tener que meter a bañar otra vez porque no aguanto estar sudando eh no aguanto de nada de estar sudando por la verdad de por si este me gusta bañarme más este por las tardes porque ya esa aura por las tardes ya el sol no está y ya empieza lo lo refrescante lo lo del viento hechos eh el viento este viene si hay árboles cerca pero como no tengo árboles acá hace mucho calor y no este no da una corriente de aire bueno a ver ahora este a ver ahí está el otro hierro bien este voy a tener que hacer unas escaleras por acá a ver si encuentro mi casa por aquí ay ya se me rompió el pico a ver vamos a hacerme vamos a hacer otra de hecho eh no conseguí mucho coverstone solo tengo mucho hierro bueno ya para hacerme la armadura bueno mejor ni ya he instalado mods de minecraft porque en minecraft porque ya este que se empieza a laggear y se traba mucho y pues no se este es que ya ni ya ni casi no me gusta ya ni usar este el avi mod el avi mod 3 porque ya este se laggea algo si me gustaría usarlo y todo pero es que no se la verdad no me acostumbro a jugar con el avi mod porque la verdad este se laggea y este no tengo una solución para eso bien bien más hierro ay que suerte de tener mucho hierro eh así puedo crearme 3 o 4 picos de hierro para que así este para así yo minar más rápido bueno ya estoy escuchando un zombie así creo que voy a tener más coverstone bueno ya está bueno ya está bueno ya está también me voy a hacer una pala de hierro de hecho es que serían dos palas de hierro para así este tener este mucha tierra y así expandir un poco más el terreno para que así sea plano y este hacer mi casa ahorita por dimitro no voy a hacer mi casa este voy a tener que quedar como afuera pero si debo de tener algo de cuidado con los monstruos de hecho ya últimamente no he hecho mi casa solo me la he tratado de así ay por qué saltas por qué saltas por qué saltas perdón es que mi gato saltó no sé por qué bien bien ya vamos bien ya solo falta poco para ya detener la grabación eh la verdad es que no voy a exagerar mucho este mi papá está usando mi computadora bueno el disco local se para guardar unas cosas de respaldo ya que este va a formatear el disco duro que se llama itachi y ya ahí este va a quitar las cosas que tengo en la computadora bueno sus cosas de música imágenes antiguas y todo eso ya que de por si necesito el espacio del disco duro este para mis videos para los memes e imágenes este que más las miniaturas también de hecho he tenido muchas este imágenes y todo eso y he hecho muchas capturas de pantalla de hecho este debería llegar de acomodar bien las imágenes porque se me dificulta mucho al momento de publicar algo en discord que sea un meme pero no lo encuentro porque lo tengo todo hecho bueno creo que debería hacerlo por números al menos si debería hacerlo por números están cambiando el nombre de 1 2 3 4 5 C para que así sea de al orden ya se me rompió el pico otra vez tengo 64 bueno 65 contando con este ya este creo que ya sería ir a la superficie pues al menos tengo 3 tipos de materiales de madera una de abedul roble y abeto las 3 este las 3 este típicas originales del tipos de madera de las antiguas versiones eh de hecho esos tipos de madera si me gustan mucho al momento de usarlas al crearme una casa las otras no me gustan mucho que digamos pero si las utilizo a veces ahí estoy escuchar el cerdo creo que estoy un poco cerca del como se llama del del terreno creo donde voy a hacer mi casa voy a poner algo de música del juego porque ya me estoy empezando a aburrir si si yo pudiera poner música este bueno si youtube no fuera así de tan sensible con los de copyright bueno yo los intento porque de por si los creadores de las músicas también necesitan tener dinero para comer y todo pero es que como me invito mucho a la las músicas de esos creadores de como se llaman eh zackor ay ya se me olvidó el nombre de zackor play este keyblade si me gustan muchas canciones pero ni como hacer para este para ponerle para no aburrerme a ver a ver creo que si estoy algo mmm por ahi hay una cueva con agua a ver vamos a ver mmm va a tener que ponerse así el de F5 porque no veo a ver estaba en la parte a ver espérame espérame antes de de irme a a otro lugar donde era que puse la cueva ay no mames creo que ya me perdí ahora si a ver por aca por aqui no oye ya creo que si me perdí eh comiendo feo y de hecho es que ya tenía la comida no ya voy a no ya ya se me acabo ay donde esta la no mejor me hubiera regresado en la parte donde estaba antes a ver espérame creo que ya la encontre no no mmm donde esta la casa digo la del terreno que hice es que si le subo el render no se me daba va a empezar a laguera el juego con porque como estoy grabando no ya me perdí otra vez es que si detesto perderme en todas partes eh con razón crearon el race minimap y el voxel map pero bueno voy a tener que matar esta vaca y a la cerda para tener comida esta ahora el siguiente que vayas no te vayas ahi esta tengo siete de carne de cerdo y la carne de vaca una nada mas por aqui hay otra no 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 perfecto 4 es que asi espera tiene por lo menos un poco de para que la barra de hambre se llene el genocida de los animales eh no no es que ya me perdí de hecho a ver pues voy a tener que crear la el horno para correr mas rapido ahi esta ya creo que dije crear bueno ya la tengo esta ya creada donde estará mi casa ah por cierto este launcher que yo estoy usando es el fenix este creo que es el que mas usan todas las personas para las skins de hecho esta skin yo la creed bueno este esta skin de la del uniforme de las de los doki doki del de literatura club es que me gusto mucho el juego la verdad por eso es que mi personaje es algo de emce el protagonista del juego aunque lo digo trate de hacer el juego parecer mucho a mi pero no casi ni pude pero es que no se como le puedo hacer para este quitarle el peinado y ponerle otro nudo que para que se parezca un poco mas a mi a mi personalidad en la vida real a ver aqui aqui fue donde mate una unos cerditos en la vaca el genocida de los animales mmm creo que es por aqui si no creo que por aqui no y aqui es un terreno expandido de de césped ah aqui estan los pollos perfecto aqui estan los pollos pues bueno yo creo que ya aqui me tendria que quedar ah y aqui estan las ovejas perfecto pues bueno entonces este seria mi hogar perdí este lo que perdí fue algo de comida pero ya ahi pude recuperar cartoce y ahi tengo este mas este pollos y aqui estan las ovejas ya con las semillas puedo hacerme los trigos asi que este ee vamos a tener que a ver ahi esta voy a tener que crear este una como se llama una armadura de hierro ah perfecto placas perfecto la vaca me pueden servir para el cuero y este decorar los cofres para asi que sean este para saber que tipo de cofre es si es de cobrestone tierra herramienta eh plantas trigos cultivos algo voy a tener que expandir un poco mas esto eh pues bueno amigos ya aqui lo voy a dejar ya estoy en 30 minutos de grabacion este pues en los martes este estare subiendo el esta serie de warcrack z asi que este espero les haya gustado el video y ya este nos vamos a volver a ver en el gameplay de Doki Doki Literature Club perdon y en domingo este seria eh como se llama eh Call of Duty ya con la tercera parte asi que me despido y nos vemos para la proxima adios a ir mille a Gracias por ver el video.